y ah Manejando por la calle, Frank, teniendo ahí, ahí la bicicleta, hermosa. Ah no, son terribles boludos. Son terribles boludos. Qué bueno es tener contenido siempre aquí igual. Eso es lo que me ayuda a no enojarme. Tener buen contenido. Igual ya veo que mis putillas se van a escuchar como... Pero confío, confío en la insonoridad que le puse al micrófono con una servilleta. ¡Gracias! 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 ¡Pobre señio, cómo no la van a dejar cruzar! ahora si se mete ruido después voy a hacer la prueba de sonido a ver si se si se puede hablar algo a esta velocidad porque este tramo lo tengo que hacer todos los días a esta velocidad y todo igual el casco no me cierra esa es la gran verdad capaz que es por eso porque yo este tramo lo tengo que hacer todos los días así que me gustaría ver si si se graba bien y se te fui una marihuana justamente me te pide ¿qué está haciendo el de atrás? ¿qué está haciendo el de atrás? ¿qué pasa puta? ¿querés ponértela? ¡cuba cuba cuba cuba? ¡yuuuun! ¡yuuuun! el de la Volkswagen de atrás viene como Y medio como que acá se nos corta la diosa. La voy a cantar así, después voy a buscar la letra. ¡Suscríbete al canal! La otra vez se cumplió mi miedo. Yo siempre tenía miedo de que cuando largan de un lado y del otro de la ruta, que se equivoquen. Y que manden y te encuentren uno de frente. Y pasó la otra vez. No iba en moto, sí, iba en auto, pero pasó. Se equivocaron y frenaron. Decí que como la gente es un poco inteligente, viste, va lento. ¡Suscríbete al canal! Asfalto nuevo Que hermoso Siento que si sigo hablando así todos los días Voy a llenar mi computadora de videos de mí hablando Espero ya cerrar el lotito de una vez Pero bueno, calculo que todo esto lo meto en el mismo video y no se hace tan interminable ¿Vamos a ver? Veremos Hijo el ciego Paso con el golpe porque tengo 2 ruedas 1-4 Igual se van a dar en seguida cuenta que son más o menos los mismos videos Porque las máquinas van progresando de a poquito O sea, van bastante rápido igual Van de a poquito Porque las máquinas son lentas Hay que hacerlo con cuidado Pero rápido porque cada vez que paso van re lejos Del punto anterior, digamos Ey Esas rayas están muy ilegales Me supongo que después lo van a pintar bien Porque acá en realidad no se puede adelantar Casi en ningún lado se puede adelantar Porque hay mucha Mucha curva Curva nueva Curva nueva Curva nueva Hay que tener cuidado Porque está confinado seguramente Porque se tiene la fecha de cerdo Porque ya estamos entrando en invierno Porque ahora Pero eso no le quita lo que la rueda Curva nueva Se me pegó la canción, lo voy a hacer un film del verano Por eso que no me compré una Choque Así que bueno, ¡Uy! ¡Ahí no veo! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no!